Tengo mi pasaje listo No me quiere más Ella dice que me quiere pero tiene un nuevo amor que me puso de reemplazo Ella cree que yo la odio, al contrario si me voy mejor le doy un abrazo Ella dice que me quiere pero tiene un nuevo amor que me puso de reemplazo Ella cree que yo la odio, al contrario si me voy mejor le doy un abrazo Ay María Dolores Ay María de amores Ay María Dolores Ay María de amores Ay María Dolores Un negro se va Ay María de amores ¿Qué le vas a dar? ¡Hey! Ahora El caballito de Ovel Ay María Dolores Ay María Dolores Ay María de amores Ay María Dolores Tu negro se va Ay María de amores ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? ¡Otra vez! ¿Y qué sabor? Amar Ay María Dolores Ay María de Amores, ay María Dolores Ay María de Amores, ay María Dolores Tu negro se va, ay María de Amores ¿Qué le vas a dar? Se fue ¡Ey!